de la mejor manera. Doctor, le cambio de tema. ¿Cómo está la situación de la mutualidad provincial? Bueno, sabemos porque lo habíamos entrevistado durante la interna. Hubo algunos inconvenientes y algunas medidas que se habían tomado en relación a la institución que usted encabeza. ¿Cómo está hoy la situación? Bueno, la situación, digamos, no ha variado mucho. En realidad, yo creo que se ha incrementado en cuanto a la hostilidad que estamos teniendo institucionalmente, sobre todo de los organismos nacionales, donde ya también ahí avanzó un pedido de intervención, un poco que nos está complicando y está, digamos, tratando de producir una ruptura de la cuestión institucional. Lo cual, esto, digamos, es malo, es malo para el mutualismo, es malo para la política también, porque es un mensaje donde desde la política se está diciendo que si se llevan adelante posiciones que no son las que de momento se consideran las adecuadas, pueden avanzar sobre la cuestión institucional. Nosotros hemos hecho, seguimos defendiendo la institucionalidad, estamos trabajando mucho. El gobernador de la provincia, digamos, también está convencido de que la institucionalidad y la democracia son los únicos que nos pueden garantizar que se funcione adecuadamente, no solo en estas instituciones, en cualquier institución. O sea, que estamos totalmente, no creemos que... Pero es un tema que depende de la justicia y por eso nosotros también nos hemos presentado en la justicia para hacer valer nuestros derechos, porque hasta acá, digamos, no hemos sido escuchados y tampoco hemos sido considerados. Entonces, vamos a continuar en eso. Pero, evidentemente, por ahí había leído yo un análisis sobre el tema de la... Estas son sobre las cuestiones que quedaron, digamos, de la interna. Y bueno, esta es una de las cosas. Una de las cosas, no es toda, ¿no? Hay otras cosas que quedaron de la interna que hay que resolverlas, que hay que resolverlas favorablemente por el bien de las instituciones. Pero si supuestamente ha cesado la interna, ¿por qué no ha mejorado o no se ha resuelto la cuestión con la mutualidad? Bueno, esta es una respuesta que la tiene que dar hoy la justicia, digamos. La tiene que dar la justicia y la tienen que dar nuestros referentes políticos que están trabajando en el tema, pero que evidentemente todavía no se... ¿De qué depende? Bueno, ya no... En lo que a mí concierne he trabajado y sigo trabajando junto con muchos legisladores, con muchos también dirigentes políticos, en tratar de que estas diferencias que existían entre el vicegobernador y el gobernador se terminen. Y bueno, la prueba de ella es que mañana vamos a estar todos recibiendo al presidente de la nación para la inauguración de este centro judicial que se va a inaugurar en Montero. Pero bueno, la realidad es que me parece que va a necesitar más tiempo. Todavía hay cuestiones que de a poco hay que ir resolviéndolas. Yo recién hablé con el gobernador de la provincia, él está trabajando mucho, no solo en las cuestiones de gestión, sino también en las cuestiones de que estas cosas se vayan resolviendo. Y él tiene la intención, lo mismo me transmitió por parte del jefe de gabinete del doctor Manzur, donde ellos de alguna forma están buscando la manera de que todo lo que quedó como consecuencia de la interna se subsane y se lleve adelante. Ahora, obviamente que no son dos solas dos personas, acá hay mucha gente que está, digamos, en el tema y cada uno tiene una forma, un carácter, una manera de pensar y una forma de actuar que es siempre diferente. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que resuelve y lo voy a tener al tanto de acuerdo a lo que sucede. ¿De quién depende lo del código de descuento, por ejemplo? El código de descuento, esto depende del gobernador de la provincia y depende del ministro de Economía, que fueron los que dieron la instrucción de retirar el código. Claro, cuando estaba Manzur esto, recordemos. Cuando estaba el gobernador Manzur. Entonces, pero bueno, nosotros estamos haciendo gestiones, tenemos el compromiso también del gobernador que está actualmente en ejercicio de que esto se resuelva y vamos a trabajar en ese sentido. Tenemos, por supuesto, la ansiedad, la impotencia y un poco la mirada por ahí quizás no tan agradable de tener que padecer estas cuestiones, pero evidentemente creo que hay que trabajar para que esto se subsane rápidamente. Muchas gracias, legislador. No, gracias a ustedes, como siempre. Bueno, Indaleso, seguimos.